Un día por las montañas Apareció un peregrino Apareció Un peregrino Se fue acercando a las gentes Acariciando a los niños Acariciando A los niños Iba diciendo Por los caminos Amigo soy Soy amigo Sus manos Lloran Y comparten la alegría Y comparten la alegría Y va diciendo Por los caminos Amigo soy Amigo soy Soy amigo Reparte el pan Con los hombres A nadie A nadie A nadie niega su vino A nadie Niega su vino Y está Y está junto a los que buscan Y consuela a los mendigos Y consuela A los mendigos Y va diciendo Y va diciendo Y va a decir Y va a decir Y va a decir Y va a decir Que quiere ser nuestro amigo. Hay un hombre por las calles que lleva la paz consigo. Que lleva la paz consigo. Iba diciendo por los caminos, amigo soy, soy amigo. Iba diciendo por los caminos, amigo soy, soy amigo. Iba diciendo por los caminos, amigo soy. Soy amigo, soy amigo. Soy amigo. Soy amigo. Soy amigo. Soy amigo.